Cuando el alma está agobiada, cuando no sonríe nada Elimino lo que sobra y solo queda tu mirada calmada Confío en ti, solo en ti, en tu alma pura No pienso en engañarte ni cambiarte por basura Solo dejo que fluya, si te siento yo me siento tuya Tú no me fallas, el que fallas es que lo destruya Que lo aniquile, que mi flow sea killer Es que tú eres mi debilidad, tú mi talón de Aquiles Te amo, todos lo saben contigo, soy como un ave libre No quiero que te acabes, yo nací con tu calibre Comprometerme contigo ha sido una bendición de corazón Puedo expresarle a todos cualquier situación Mejor que me ha pasado sin duda ha sido tenerte Al conocerte supe que viniste a hacerme fuerte Ya te lo dije, no te cambio como tú no hay dos Combinación perfecta cuando me abrazas la voz, Dios Te doy las gracias por tenerlo siempre junto a mí Nunca lo apartes, yo quiero que se mantenga aquí Si, por medio de ti yo protesto sin miedo Me quedo, procedo y no cedo mi credo Nunca retrocedo, yo puedo con la batalla que sea Si estoy contigo cumplo mi misión y prosigo con lo que digo Aparto a los oportunistas que quieren aprovecharse Exploto a todas las tinieblas que quieren apoderarse Porque vienes del más grande, me exiges sinceridad Con autoridad tomo tu mano y suelto realidad Ya no hay soledad, tú me llenas de felicidad Dame tu amistad, quiero encerrarme en tu libertad Tu amor me nutre sin teatro, nada que nos desconcentre El centro neutro de lo nuestro Retro no hay quien lo secuestre Entre tú y yo no hay barreras, no existen fronteras Rameras esperan afuera queriendo que esto se muera Estamos unidos en sacramento, no existe tormento Que acabe con este sentimiento, siento que reviento Lento, invades mis pensamientos sin consentimiento Llegas con movimiento violento, pero con talento Con fundamento, con argumento Contigo aumento y caliento tu alma Desde mi acento, tú mi campamento Vienes desde ya, bajo tu aliento De la calle, el pavimento, del asfalto, del cemento Me vigilas, me encarrilas, me sacas de cualquier fila Tú dilatas mis pupilas, mutilas cuando mi voz te afila Con tu vuelo llego al cielo, tú mi pañuelo Por ti yo no soy modelo, por ti siempre me desvelo Contigo guerreo, sin trofeo Solo noqueo y bloqueo, afariseo Veo, los veo, yo no les creo Leo tu mirada por mis venas Tu voz que resuena, se almacena la condena Y se encadena porque llena Eres mi motor, mi corrector de amor Mejor despertador, disparador Y mutilador del opresor Eres el gigante por el que huye Llegas a mi mente, sales de mi cora Y los destruye, amado mío No llenas el vacío, ninguno ha podido Te ansío, sonrío Tú, mi río, descalofrío Por las madrugadas siempre Quiero saludarte, quiero abrazarte fuerte Yo no quiero soltarte Eres el arte que cuando llega me parte al tocarte Nuestro amor es un amor eterno Que no se comparte Cuando llegas me llenas de paz Me llenas de luz Es como cuando oro y siento la presencia de Jesús Haces que flote, que flote Que al malote lo explote Que te note, que no me agote Haces que sea el azote Que tú eres, mi alma te prefiere No hay quien te supere Tú hieres y lástimas si quieres Tú me das poderes Contigo aprendí a rechazar Todo lo que absorba Aprendí que Mucho hace el que poco estorba Te descubro, mi mente se cubre Llevando la obra Dando la palabra Quiebro fiebre Quitando al que sobra Tú Subes y bajas Toda mi mente Haces que no le pare Nunca lo que diga la gente Todo Lo que me rodea Tiene tu nombre Tú mi tipo Tú mi espacio Tú mi vida Tú mi hombre Estoy dispuesta a defenderte A capa y espada Porque pa' mí esta unión es única Y está sagrada Sigo de frente Siempre juntos Vamos sin stop Will not let go Forever Love rap Viu 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 Primula Gracias.